Ya hemos mostrado cuáles son las diferentes conexiones para tu equipo Hi-Fi. En este video hablaremos de tu conexión estéreo, tu amplificador o recibe conectado a tu tornamesa, CD player o network, cualquiera sea la fuente de audio que uses. Bienvenidos a Hi-Fi Market. Partamos por lo básico, conectemos tu amplificador a los parlantes y por supuesto a una toma eléctrica. Por el lado de la tornamesa necesitamos un cable RCA y un pre-fono en caso de que tu tornamesa no sea preamplificada. Así se conecta tu tornamesa hacia tu amplificador para disfrutar de tu sistema estéreo. Muy sencillo, ahora vamos con el CD player. Para el CD player necesitarás un cable interconexión, bien sea RCA, óptico, coaxial, XLR, balanceado, dependiendo de la salida de tu reproductor y de la centrada de tu amplificador. Para un CD transporter lo que necesitarás será un cable coaxial, óptico o balanceado, cualquier cable que sea digital, por donde viajará la señal digital en forma de ceros y unos hacia el DAC y un cable RCA o XLR que será conectado desde el DAC hacia el amplificador. Recordemos que la diferencia entre un transporter y un CD player es que el CD player trae un DAC incorporado, mientras que el transporter requiere de un DAC externo. Y por último tenemos el Network Player. Debes conectar el Network a la red Wi-Fi de tu casa o directo por cable Ethernet. Siempre será mejor usar un buen cable de red. Aquí usaremos un cable RCA o XLR hacia tu amplificador. Si quieres sacarle un mayor provecho a tu Network Player, puedes conectarlo a un DAC externo con un cable de interconexión digital, que sería un coaxial ó un óptico, para luego pasar con un cable RCA o XLR análogo hacia tu amplificador. Pero, ¿vale la pena todo este conocimiento solo para escuchar música? Recordemos que la alta fidelidad es una experiencia. Sentarse a escuchar música y lograr sentir cada instrumento, la armonía, el ritmo y el más mínimo detalle de cada instrumento genera una emoción indescriptible verbalmente. Te invito sinceramente a probar y sentir esta experiencia. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido. Si necesitas asesoría con tu equipo Hi-Fi o tu próximo equipo Hi-Fi, no dudes en contactarnos. Y por supuesto, no olvides utilizar nuestro servicio Hi-Fi en casa, porque Hi-Fi irá a tu casa. ¡Nos vemos!